BANDERA ROSA BANDERA ROSA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA EVVIVA EL SOCIALISMO E LA LIBERTAD E LISFRUTATI LIBENSA STIELA LA PURRA INALCSI ROSA BANDERA O PROLETARI ALLA RISCOSA BANDERA ROSA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA IL FRUTTO DEL LAVOR A CHI LAVORA ANDRÁ DAI CAMPIAL MARE ALLA MINIERA ALL'OFFICINA CHI SOFRE ESPERA SEA PRONTO E' L'HORA E' LA RISCOSA BANDERA ROSA TRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA BANDERA ROSA LA CRIONFERA SOLTANTE SOCIALISMO E VERA LIBERTÀ NON PIÙ NEMICI NON PIÙ FRONTIERE SONO I CONFIGNI ROSA E BANDERA O SOCIALISTI ALLA RISCOSSA BANDERA ROSA TRIONFERA TRIONFERA BANDERA ROSA LA TRIONFERA BANDERA ROSA LA TRIONFERA BANDERA ROSA LA TRIONFERA LA TRIONFERA BANDERA ROSA EL SOLO SOCIALISMO EN PAGE LIBERTÀ BANDERA ROSA BANDERA ROSA BANDERA ROSA BANDERA ROSA TRIONFERA